Resumen de noticias UNLAR La UNLAR homenajeó a Pepe Mujica. La Universidad Nacional de La Rioja entregó el título Doctor Honoris Causa al expresidente de Uruguay, José Mujica. Estrenaron un corto documental sobre Teleras de La Rioja. Forma parte de las actividades de investigación y recuperación que realiza la Universidad sobre las artesanías riojanes. Se celebran los 100 años de la reforma universitaria. La UNLAR participa de la tercera conferencia regional de educación superior para América Latina y el Caribe que se realiza en Córdoba. El rector Fabián Calderón habló sobre la situación del sistema universitario en el país. Esto que nos está pasando no se puede acallar. Estamos celebrando 100 años de aquella reforma de jóvenes que fueron en contra de un sistema que oprimía. Entonces nosotros tenemos que recuperar ese espíritu de transformación. Este fue el resumen de Noticias UNLAR.